Música Hoy se pierde en esta vida, esta que no me hace falta Y hasta la torre más alta, en polvo son convertidas Por causas inadvertidas, pa' cumplirse en el mal Quiero verbo su causa, así está de un gran valor Después que yo pierda tu amor, nada viene a resultar Se pierde un pez querido, te da suelo el pecador Y hasta el mejor tirador, se le va la pulvería Se pierde de una alcantía, es más grande capital Se pierde una madre leal, un hijo, un gran dolor Después que yo pierda tu amor, nada viene a resultar Perdió su arco color, víctima de un terremoto Siento tan bueno el piloto, se perdió su embarcación Perdió su colocación, es más grande, tan mayor hay Precioso, hermosa, lúteras, toda llena de su endor Desde que yo pierda tu amor, nada viene a resultar Precioso, hermosa, lúteras, toda llena de su endor Y hasta el mejor tirador, se perdió su embarcación Déjate pa' allá, contigo no quiero nada Déjate pa' allá, madre de tu en la sala Déjate pa' allá, contigo no quiero nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!